...ex presidente de Ecuador, responsable de la dolarización que tiene 23 años en Ecuador. Primera pregunta que le hacíamos es si es posible trasladar esa medida como promete Javier Milei a la Argentina. ¿Se puede dolarizar nuestro país? Y seguimos ahí. Si así va la dolarización, así puede resultar el tema. Me parece que le mandamos un saludo.